El Papa Francisco le envió una carta a Alberto Fernández donde le pidió soluciones adecuadas para los problemas de la Argentina. Me parece que líder que es Francisco en el sentido que dice soluciones pero adecuadas. O sea, vos fijate que de otra manera Alberto podría haber estado tentado de ir hacia soluciones inadecuadas. Pero Francisco en ese sentido como que le marca el camino con una claridad que solo tienen los grandes líderes, Juan. Y sí, lo acorrala. Soluciones adecuadas lo acorrala. Es como diciendo, bueno, construí una solución. No, no, no. Esta no es adecuada. O sea, lo pone en un brete y ahora Alberto tiene que hacer las cosas muy bien. A mí lo que me llama la atención es que se siga mandando cartas. O sea, es una época de... Yo creo que no hay un WhatsApp entre Francisco y Alberto, por ejemplo. O sea, tiene que recurrir a una misiva, a algo escrito. Yo no sé bien en esta época tecnológica estar, digamos, comunicado a través de... No, porque además me imagino los nervios de Alberto, ¿viste? Cuando le pasan el código de seguimiento de la carta. ¿Viste que cuando... Porque no creo que sea una carta común. Debe ser una carta certificada, con seguimiento, con tracking, ¿no? Con tracking, claro. Le pasan y Alberto dice, bueno, ya dejó Roma la carta. Llegó al correo, está distribuyendo el correo. Los nervios que tenés hasta ver el contenido... Y esa apertura del soble nerviosa, ¿viste? Y con cuidado de no dañar la carta y que se pierda parte del contenido. Exacto. Si es que la arrancás así, que una palabra... No, porque además esa carta, el día de mañana, puede ser histórica. Vos decís, bueno, ¿en qué momento Argentina dio vuelta a la película cuando iba hacia la decadencia y finalmente pegó un giro de 180 grados? La carta de Francisco pidiendo soluciones adecuadas. Acá está. No puede estar dañada. Y además, una cosa, qué importante que Francisco piense que Alberto tiene las soluciones adecuadas. Si no, no se lo pediría. Es una ratificación de confianza.